18 this wasn't the world I wanted but it was the one I found myself in this time I'm ready because I know war war never changes yeah what are you guys welcome to one day more to Cuerrofuegos we have started with the official directs let's see what is this I'm going to save you I'm going to save you I'm going to save you one for me to do another let's see we have been doing the campaign with the minute main but first we have to do all the secondary missions so we are going to put here with secondary missions and when we arrive with a few directs with secondary nos pondremos otra vez a hacer el modo campaña lo digo para que estéis al tanto de como va a transcurrir la historia vamos a ver, veremos una misión que lo dejé justo, que lo dejé a punto de caramelo ya llegando y es aquí, a ver secuestro de la playa de Nordhagen Preston Garben me ha enviado a investigar el secuestro de la playa de Nordhagen tengo que llegar allí y ver que puedo hacer habla con los colores de la playa no hacemos nada, pues vamos a hablar con los colores de la playa uy, qué pasa están cayendo nada los FPS cuando hice las pruebas iba bien y ahora falla a ver la gente que vaya entrando en el chat me vais diciendo que tal pero vamos a ver primero dónde es es... es aquí, ¿no? habla con los colores de la playa vale, de puta pues a ver si todo va bien, pues lo FPS lo ves y la verdad que me tienen muy inscrito como sabréis he estado probando el xS throoado y como siga yendo esto como va pues lo más seguro me voy a terminar el xS throoadoado la delantera, pero montón de chatarra no se descuelga. Pasando, pasando. Es por aquí, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, sí, espérame. AC City Downs. Volveré y veremos qué es esto. Me cago en su puta madre. Ha reventado vivo el aservo, ¿eh? ¿Dónde estaba la mina, tío? Mira, aquí es donde... 23 chapas. Vale, despacito, que no nos vean. Madre mía cómo ha terminado, pobre, le han reventado toda la chapa. Vale, ¿por dónde es...? Cerrad el buzón por ahí, estamos en directo. Luego iré, luego iré. Primero a lo que vamos. La verdad es que me podría haber dejado hacerlo en casa, ¿eh? Aquí gastando módulos porque sí, ¿de acuerdo? Poquito a poco con buena letra. Mira, que llevo sin jugar a esto un mes. Y ahora me acuerdo cómo se juega. ¡Uh! Pedazo de agujero. Cuidado que como caigas ahí, de ahí no sales, ¿eh, chato? Mira, los de la hermandad era cero. Vale. ¿Cómo se guardaba? No me acuerdo. Bueno, pero dónde se llega. Eh, ahí hay un pavo. Ah, se da aquí. Vale. A ver. ¿Y tú eres, niño? Hola. ¿Qué pasa? Hombre, pues... Prefiero causarlos, en verdad. Me lo paso mejor. Así que... No te... No quiero que te decepciones, pero... Vamos a liar la parda. Ya se están cayendo los FDDs. Me cago en su puta madre. Y lo ves, es que es una ruina. Odio este programa. ¿Y qué pasa? ¡Honda! ¿Quién? ¿Quién la ha secuestrado? Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, la matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. ¿Pagar el rescate, 550 chapas? ¿Estás de broma? Voy a rescatarla. Con bastante certeza. Te lo indicaré en el mapa. Pedimos ayuda a los Minutemen. Aquí estamos. Sé que no vendría nadie. Pues sí, aquí estamos. Vamos a liarla. Venga. ¿Quién hay que matar? Tú dímelo. Que yo mato. Primero, antes que nada, te voy a mangar. Que son botes de cristal... Ahora mismo no aumentaré ese cristal. Bueno, pero ¿a qué te voy a mangar? Si luego me haré amigo tuyo y podría mangarte lo que quiere, gratis. Es verdad. ¿Para qué voy a hacerlo ahora? Esto me diría. Fabricar alquimia... Vale... Perdona, vamos a ver... Dónde nos ha dicho. ¿Dónde está? Tengo que ir hasta ahí. ¿Está más y largo? Joder... Sí que está lejos la tía, ¿no? Pues nada, a ver... Lo más cercano es esto, ¿no? Tuvería... Vamos para allá. Viajar rápido, sí. Vamos a rescatar a la dama. ¡Muy buenas! ¿Qué pasa? Me gustamos. Arcade Gaming se ha quedado mudo ahora de repente. Bueno, no pasa nada. Cuando velea... Me responderá. A ver... Ya sí que me diga qué tal se ve esto. Porque... Estoy teniendo oscilaciones de FPS con el OBS. Yo no. Yo estoy en 60 fijos. Pero... El OBS está arriba, abajo, arriba, abajo... Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Pues vale. Vamos despacito y con buena letra. No, mejor vamos corriendo. ¿Qué es ahí enfrente? Vale, pues... Por aquí habían mutantes, ¿eh? Con cuidado. Si no recuerdo mal. Creo que habían mutantes. Ah, el metro. Qué bueno es el metro. ¿Qué vas a jugar? ¿El 2033 o el Last Life? Tírate, eso a la derecha. Oh, mierda. Se me ha puesto esto en rojo. Maldito B ese de los cojones. No, hombre, no... No me falles ahora. Dos horas directo. Sí, señor. Como toca. Ahí estamos. Hay que darle al vicio. Hay que darle al vicio. Que es bueno. Vale, la salud. Me está fallando esto, tío. Se me ha puesto en rojo. Me ha puesto en rojo. Qué de puta. ¿Ha muerto? Qué de coña. A ver si puedo ir con él. A ver, a ver, a ver. Asume la cabecita. ¿Dónde? 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 No, si yo... Yo controlo. Eres tú el que no controlo. A ver, vamos a cambiar de arma. ¡Una! 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 Tienen que haber más, tío. Estamos en peligro. Tienen que haber más. ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde? 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 ¿No ves? ¿Qué ha de pasar? ¡Hostia! ¿Qué sigue eso? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de puta! ¿Dónde? ¿Dónde? Joder... Estos bichos de mierda... ¡Oh! ¿Qué? ¡Otro no, hombre! ¡No! ¡Otro no! ¡Hostia! A ver, espérate. Mierda, no le hago nada. ¡Hijo de puta! ¡Me ha merenado! ¡Joder! ¡Mierda sin munición! ¡Quita de en medio! ¡Lelo! ¡Quita de en medio! ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Uhh! ¡A ver! ¡Espera! ¡Que lea! ¡Ah! ¡Estuve probando! ¡Me descargué una versión del Split! ¡Pero es una versión vieja! ¡Iba con un crack y tal! ¡Pasa que iba fatal! ¡Fatal! 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 Y dije, mira, prefiero seguir con la oficial, ¿sabes? Aunque tenga la marca de agua, que ir con... con esta craqueada, porque la verdad, iba muy, muy, muy... Esto no quiero, no... Había otro pavo por aquí, ¿no? Pero no estaba. Aquí. A ver, refuerzo... No, no me interesa. Hombre, yo he jugado al Metro en 2033, en el Last Light, yo he jugado a los dos. Lo que pasa es que ahora me los estoy volviendo a jugar. Bueno, me jugué en 2033, la versión Redux, y ahora quiero jugar más adelante. Quiero jugar en Last Light y en Redux también. A ver qué tal está. Bueno, aunque las diferencias, por lo que vi en su momento, vídeo, comparativos y tal, no ha variado mucho, sigue estando igual lo que es el juego, a simple vista. Con un poquito mejor de efecto de luces y poquito más. Bueno, vamos a hacer... Granada contra el Pagotof. Y tira, pa' que adiós. Pues ha habido un momento que se me ha puesto aquí el OBS, el cuadradito que está en verde, ¿vale? Dando como está ok. Ha habido un momento que se me ha puesto en rojo y se me ha caído la conexión. No sé si tú a lo mejor lo habrás notado o qué, pero yo sí. ¿Qué es? Ah, ¿cómo? El fusil del pavo este. Yo, Dios mío, me he tomado algo. Por la gloria de mi madre. O sea, me ha puesto en rojo. Ahora lo tengo en verde. Ahora ha sido una caída momentánea, pero me da raya. Me ha dado raya de lo que se dice eso. Es un asco. Un despertador. Y con respecto a League Splits, ¿te referías a eso? Una torreta. Si te referías a eso, iba mal con respecto a FPS. Me la guiaba un montón. El vídeo o el directo, lo que estuviera haciendo en ese momento. ¿Cómo se podía encender? Vale, ha sido. Tengo un cadáver que está aquí. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues desecharlo, lo más seguro. Pero por si acaso no tengo. Pongo plata... No son plásticos. No son plásticos. No son plásticos. No son plásticos. Perdón. Ojalá. No son plásticos. Pues es eso. Que de puta Vale Oh oh Los salvajes otra vez, dice Ya estás diciendo tonta Que risa más tonta que viene A ver, vamos a abrir esto A ver si puedo A la primera No, no, no te aviso nada, estaba el tío tranquilo y pasó decirte que Estaba el juego en mute Tío Granada, visión nocturna Un de las dos cosas Un cabroncete al tío Podría haberte avisado la verdad Me lo llevo, alcohol Gratis, me lo llevo 138 Oh mira Luego la escucho O la veo Estos son bebidas vacías de whisky Están llenas Luego, mira si no lo has hecho Oh, si Bien, 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 bien Más, más, más Saqueo, saqueo Creo que me gusta mi mangar Dios mío Oh, mierda A ver que me lo apunte Vamos a ver ¿Dónde nos encontramos? Edificio, regional Data Vamos a ver Es que ya me apunto Todos los lugares donde encuentro cajas fuertes O ordenadores que no puedo mirar Me lo apunto y así luego vuelvo Oficina Oficina Regional Del Datal Caja fuerte Vale Vale Guay Seguimos Vale tío Que te aproveche de la comida Luego nos vemos por aquí Ay Deja pasar Quita A ver Tiene que ser por esa puerta O por allí Puedo desbloquear la puerta Pues primero vamos a esperar No me lleve una surprise Jarrones y estos porcelana No me llevo Por aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está? Se ha escondido ¡Qué cabrón! Oh, mamá, se ha muerto. Ya te digo, qué desastre. Vamos a cambiar de arma, no tuvo paso silenciador, si esto no lo llevo. Perno a la derecha, brazo, esto no me lo llevo. Ya estoy teniendo caídas de FPS. Que amor de la madre que parió. Al OBS. Al final termino voy a terminar utilizando el XSplit y pasando de todo. Que asco. Aunque esté el logotipo ahí en medio molestando. Registro de 200 de Winter. Me ha actualizado. Blablablablabla. Macera en S. Macera en de pruebas. Blablablabla. Blablabla. Blablablabla. Vale. Están hablando de NIC. Bueno, se lo acabo de saquear, aquí ya no quedará mucho, cerámicos de decoro, mira, una pistola del 10, eso me gustaría llevármelo si lo desmonto, cinco balas del 10, tal si la munición y todo eso ya lo he pillado, todo eso ya lo he pillado. Vale, esto es, a ver, munición americana, esto se queda, eso es basura, basura a la basura, aquí tengo que ir demasiada basura en la base. Vamos a desbloquear este y entramos. Vamos a Taconet, que tú puedes. Un poco de cerámica me lo llevó. Oh, ventilador. Tornillos, tornillos. Oh, un cómic. Vamos allá. ¿Qué pone? Las armas balísticas hacen un 5% más de daño crítico de forma permanente. Oh, sí, mamá. Ya se me ha puesto otra de cerrojo en la madre que te caigo. Ya lo ves, eh. Te odio ves, eh. Oh, piratear, cuánto tiempo sin piratear un terminal. Vale, vamos a quitar primero la basura. Vale. Vale, basura eliminada. A ver, basura eliminada, muy bien. A ver. A ver, si entro. Coño, no hay basura. Ahora. Intento restante. No, era un reintento, mierda. Cachis la madre. Es que aún no sé identificar, no sé discernir entre intento o basura. Pero bueno. A ver. Aquí hay otra basura eliminada. No hay bastantes aquí, eh. Está bien esto. A ver. Eh, eh. Vale, basura. Hostia, qué grande. Basura. A ver. Es que esas numeraciones, los encorchetados, pues como el que acabo de hacer, vale, es un reinicio de secuencia. Entonces claro, no sé distinguirlo. Yo creo que es al azar. Que no tiene un patrón. Es al azar. Bueno, la verdad es que no lo tengo yo ni claro. Vale, palabras. Joder. He dejado solo una, ¿no? ¿Qué me estás contando? Ah, ah. He dejado solo una. Registros personales. Vamos a ver. Entrada de registro. 28 de 9 de 77. Entrada de registro. Ah, archivo dañado. Perdón. Añadido. Mira, aquí sigue. Ah, lo de las autocaravanas. Esto me acuerdo levemente. Me acuerdo levemente. Esto era una misión que tenías que ir a varios sitios investigando. Porque esto uno de los puntos es este. Pero los puntos de subir esto. Estaban repartidos por el mapa. Había 4 o 5 lugares y tal. A ver, cafetera. A ver. A ver. Cámara. Mira, grilletes me los llevo. Me lo llevo. A ver. Mirá, grilletes. Una mano. ¿Es esto? No, no, no. A ver. Claro, sí, va con la mano. Martillo también paso. Que tengo ya muchos. Mira, chucho, carne. Pesánselo a los carroñeros. Sería una tonta. Hombre, por supuesto, tío. Es comida. jabón, mechero. Vale, pues esta parte ahí ya está todo saqueado, eh. A ver qué por aquí. A ver, a ver, a ver... Me ha abierto, está ahí abajo. Son dos, los de Putin. Están juntitos. Mátalo, mátalo. Mierda, 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 mierda. Que me están dando, coño. ¡Hija de puta! ¿Cómo me ha dado? Mátala, mátala. Mátala. Sin piedad. Vamos a cuidarnos un poquito. A ver, atuendo ayudas... Eran ayudas, ¿no? Joder, ya no me acuerdo. A ver, era esto, ¿no? No, no. Esto es estimulante. No, eso es un caso de necesidad. Esto es un filete. ¿Qué es lo que me da? Si no tengo puntos. PS o eso. No tengo puntos. Estos, tío. No, ¿o qué? Vale, sí, está rumbando. O sea, que ya no me acuerdo de nada. Es que un mes sin tocar el juego... ¿Cómo? Vamos. ¿Te dejan, Balagas? A ver, compensador... Pechero... Pechero... ¡Talas de alto la basura! El fusil no lo llevo. A ver... Nada. Pechero, te lo quedas. ¿Esto qué es? Creo que la me la llevo. Munición, sí, gracias. Fusil... Fosforeacente ligero, rifle. ¡Ah! Y uso de carga. Psst, tu señala. Comercial. A ver... Armas... El Zatman pa' tu. ¿Esto qué es? Esto es un cuarenta y dos... El negocio. Cincuenta y siete, como que te lo quedas tan bien, eh. Pa' tu. Pa' tu, pa' tu. También pa' tu... Eh, pues está mola, tío. Freno de boca... Cuarenta y cinco al daño. A ver, mía, ¿cuánto hace? A ver... Pistola, cuarenta y cinco... Esto es cuarenta... No te veo. Cuarenta y nueve. Pero la mía lleva su presor. También hay que mirar el lado ese. Esto hace cincuenta y dos. Esto hace veinti tres. Oye, pues hace... Hace pupa la pistola esta. Y tengo dos mil cuatrocientos cincuenta y uno. ¿Qué dices? Tengo que usarla. Jajaja. Hay que amortizar la munición. ¿Qué dices? Qué fuerte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el lástima es que me lleve su presor. Ahora su presor sería la polla. Atuendos. A ver... Pañuelo para ti. Que yo esto no lo digo. Silenciado. Bueno, te lo vas a quedar y ya más adelante la base lo quedamos. Condensador. Eso lo va a hacer también. Bien. ¿Cómo vamos de peso? Doscientos, trescientos diez. Vale. Me quiero poner el pistolo de ese. Armas. Armas. Vamos a probar el pistolo de este. A ver si hace culpa. Lo que pasa es que a mí la reflex esta es una mierda. Cucu. Mira. Esto es donde hemos ido. Esperemos. Pide. Ventilado para mí. ¡Oh! Nunca cola. Qué bueno. Hay que ir por esa puerta que no se me olvide. Aquí hay algo. Nada. Vale. Bajamos. ¿Tú qué tienes para mí? Gracias. Mira, la mujer está ahí. Vale. Pues vamos arriba. Te la has quedado ahí bubeado. Venga, va. A ver. Vete, vete. Cuidado. Sí. Ahí va. ¡Otra gafa fuerte tú! Avanzado. ¡Oh! ¡Esta sí que puedo abrirla! ¡Esta sí que puedo abrirla! Y... Un poquito más a la derecha. Dime que sí, dime que... ¡Ey! ¡No mierda! Es un poquito más a la izquierda. Vale. ¿Dónde está la X un poquito más a la izquierda? Vamos a probar por aquí. O sea que no. Pues no. Dime que sí, dime que sí. Me cago en tu padre. Me he pasado. Ahí. Y... Me cago en su padre. Me va a salir cara esta caja. Termino de pillar el punto, tío. ¿Es ahí? ¿Qué me he pasado? A ver. Aquí es que creo que me paso. Pues mira, no. Era ahí. ¡Ah! ¡Toma mí, toma mí, toma mí! ¡Vera, con silenciador! ¡Ja, ja! ¡Ah! Esto que tenemos. Me lo llevo. ¡Oh, pegamento! ¡Qué bueno el pegamento! Ahí lo vi. Pegamento. Mira, cinta americana. Muy bien. Si podemos sacar adhesivo. ¡Ah! Me lo llevo. ¡Pas! Me lo llevo. Es plástico y madera. ¿Qué me cuentas? ¿La tal? ¿Aceite de dónde aquí? ¡Ah, mira! El aceitero. Hay que lubricar la chatapa. Testornillador. Caja de horquillas. Me lo llevo. Tres horquillas. Mira, justo las que he agotado. ¡Qué puta madre! Me he quedado cuenta con vano. Bueno, vamos a por la dama. ¡Hola, hola! ¡Venga por usted! ¡Oiga! Esto que es. Me lo llevo. ¡Hackeamos! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡He vaos reintento! ¿Veans lo que he dicho antes? Este, por ejemplo, este reintento, ¿Vale? Era con corchetes. Y sin embargo en el anterior no lo era. Es que por eso lo digo. Es que no... No sé diferenciarlos. Vale, va a ser. Esta no va a tener tanta basura como la otra. Me lastima. La otra es que ha sido genial, ¿eh? Nos ha dejado una, la palabra exacta. Ojalá fuera siempre así. A ver. A ver. Los que estáis en el chat, ¿me podéis confirmar si ahora se acaba de caer el directo o qué? Lo digo porque se me ha vuelto a poner esto en rojo. Te veis como los bytes han caído a cero, han estado unos segundos a cero y ha vuelto a subir. ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Eh, eh, esto. Vale, a ver. Palabras. Orbit, breath, carry. A ver, palabras que se repitan mucho. La I, no. La O, no. Bueno, la I sí que se repite. Porque tenemos esto. Tenemos, eh, twist. Tenemos una semejanza, podría ser la I, porque no hay ninguna otra palabra que sea parecida. Pero es que no hay más palabras con I. No, tío, mierda. Pues tiene que ser la I. La T seguro que no es. Pero es que con I solamente hay, hay dos. W, 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 W. W. A ver si vosotros lo veis. ¿Me lo podéis decir? A ver si vosotros lo veis. W, W. No me veo, tío. Hostia, no me jodas que es. No, pero, claro, la S. No, pero está en segundo lugar la S. Quizá en primer lugar. Empezando por la derecha, eh. Me refiero a empezar por la derecha. La E, digo que sea. Esto no me ayuda, eh. Creo que me están tangando, eh. No puede ser, aquí me están tangando. Eso es. Hostia, pues sí. De casualidad, eh. Porque ni idea, eh. Le he dado de casualidad, vamos. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Eh, don Paul Jackson. A ver, a ver, a ver, a ver. 72, 72. Bla, 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 bla. Dañado. Lo vemos que está en el tal. Para que te pongas en el izquierdo. Espera, esto puede que me sirva luego para la misión de Valentine. Que hay una misión pendiente. Que hay que ir a las comisarías y recopilar información y tal. Creo que esta también coincide con una de Valentine. Voy a ver un reloj, una bolsa, una bolsa, una gorra, 27 de aves, 27 de aves, 27 de aves. Ahí, ahí. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto me lo llevo? ¿Ves? Dos de diez. Dos cintas de Winter, sí, eso es la misión de Valentine. Bombilla, llave combinada, esto que tenemos por aquí, eso es comida de perro, de lata, si me gusta, y jabón, por la mano de una buchita, la iglesa, paso de pie, le damos por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Hijo de puta! En toda la boca, cabrón. Cuidadito. ¡Hijo de puta! 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 Hay mucho más por aquí, eh Ah, mira, qué bueno Hay mucho más Ah, es experto Me cago en su padre A ver que me anote En el mismo sitio En el mismo sitio Oh, qué crujito me acaba de pegar el cuello, macho Me he dejado fino Vale Cuidado, posibles trampas Esto es la salida, ¿no? Abrir puerta ¿Abrimos? Eh, eh Ah, claro El terminal será para activar al policía Puede ser Al droid de policía Abrir puerta Pues parece que no hay nadie ¿No? Aquí es por donde hemos entrado, ¿verdad? Nada, va Vamos a por la moza Uy, uy, espera, espera Cayendo FPS Se han caído de golpe A ver, ya se han restablecido Vale Hola, chata ¿Nos vamos? Por favor, tienes que ayudarme Eh... No te preocupes He venido a rescatarte Gracias, Dios mío Vamos Vamos, pues, chata Venga, va Tírale Preston Let's go ¿Qué es eso? Ah Vale, pues ya está, ¿no? Voy a hacer un guardado rápido Me acuerdo que botonera de guardado rápido No pasa nada Le damos ahí y ya está Tiramos para adelante Sin miedo Fin de cuentas Si me matan 122 Tampoco se va a jugar Mira Si me daríamos los patitos El 22 ¿Qué pasa? No me seas histérica No me seas histérica Que me asustas A ver, ya tendremos que ir Me imagino A ver Si vuestro Vale, informa de los colores de la playa De Norha Vale Pues que ya está allí Eso Viaje rápido, ¿no? Me imagino Sin problemas Pues que lo tengo que hacer a patafipas Viaje rápido Que para eso está ¿Cuánto tiempo llevo? Vale Ya ha cargado esto Vale, ahí está la gente ¿Dónde está aquí la gente? Ah, estás aquí ¿Y ahí qué pasa, hombre? Te he traído a tu moza Gracias por el rescate Nada, dame todas tus pertenencias ¿Ahora estáis dispuestos a apoyar a los Minutemen? Por supuesto Me alegro de que alguien esté intentando hacer algo bueno Para variar Si nos necesitas, cuenta con nosotros Ok Toma Tengo una chapa Añadidas Ya puedo mangarle sin miedo Habla con Preston ¿Qué pasa, Preston? Oye, adelante Adelante No, habla Y ahora que Y ahora que